El presidente Santos es el primer mandatario de Iberoamérica en participar en un hangout. Pero, ¿qué es un hangout? En Padilla, Cauca, se firmó el acuerdo plan con inversiones por 624 mil millones de pesos para esta zona. En la posesión del procurador general, el presidente Santos destacó los focos de corrupción que se han destapado en este gobierno. Muy bien, muy contento, muy orgulloso de ustedes, como estamos todos los colombianos. Esas fueron las palabras de felicitación para los expedicionarios colombianos que llegaron a la cumbre del Monte Vinso. Cúcuta muestra con orgullo sus escenarios deportivos. El COMPES aprobó 1.7 billones para el Catatumbo. Y en Ocaña, 824 jóvenes recibieron tabletas digitales. El presidente Santos pasó a la historia de las redes sociales esta semana con la realización del Google Hangout. Pero, para los que somos nuevos en estos términos tecnológicos, es importante saber de qué se trata y cómo fue la participación del jefe de Estado. El Hangout es un servicio de Google más que permite crear videoconferencias hasta con 15 personas simultáneamente a través de video y audio en cualquier lugar del mundo. La idea es acercar a la gente y realizar reuniones virtuales en tiempo real. El presidente Santos se unió a esta herramienta y sostuvo en la red social de Google, que suma más de 500 millones de usuarios, una charla por cerca de una hora con ocho colombianos que han conquistado el mundo. Esta conversación, como he tenido la oportunidad a veces de hacerlo con ustedes individualmente, estoy seguro que va a servir de inspiración para muchísima gente, para que sigamos progresando. Fue un viaje por las historias de estos talentos. Trabajamos con madres adolescentes, precisamente es en ellas donde nosotros nos enfocamos muy fuertemente. Decidimos hacer satélites en Colombia y en Latinoamérica. ¿Quién se iba a imaginar que unos muchachos jóvenes colombianos tuvieran la audacia y la capacidad de decir nosotros también podemos construir satélites? Todos ellos muy diferentes, pero que con su ejemplo y apostándole a los sueños, se han ganado el reconocimiento internacional. Este producto es la primera marca y el primer producto en el mundo donde cogimos la quínua, que es el mejor alimento según las Naciones Unidas para el Ser Humano. Es el banco de voces profesionales más grande en el mundo. Voces para videos, para videojuegos, para podcast, para cualquier cosa que requiera una voz profesional la puedes conseguir a través de Voice Money. Tenemos más de 150 mil voces. Hemos creado una herramienta que fomenta el mejoramiento continuo en las organizaciones. Mi misión ahora, después de una medalla olímpica, es aportarle más a mi país y devolverle todo lo que me ha dado y esa es mi misión de obra natural. Esta herramienta en el mundo ha sido utilizada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien se unió a esta red desde la Casa Blanca y ahora en Colombia por el presidente Santos. En este caso el presidente Santos con este primer hangout y con esta experiencia con innovadores colombianos, con deportistas, personas que son ejemplo para la sociedad, pues es un pionero en Latinoamérica.